Nosotros somos chicos de Tamás Cabrera, de Punxalta, y participamos del taller de recreo. La idea era dejar una intervención en el colegio. A nosotros se nos ocurrió una idea, la idea era salirse de los bordes creados. Era comenzar con una imagen en el cizarro e irla expandiendo hasta que saliera. Cuando saliera se deformara y saliera algo creativo. Comenzamos de un pequeño círculo, agrandando, 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 hasta que sobrepasemos la pared. Digamos que estamos creando nuestro propio espacio artístico. El espacio no está, espacio secreto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!